bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo acá en su canal de salvador vale la pena hijo lindo ando con el chiquis triquis en la mano con el corazón en el buche porque yo no sé qué va a pasar aquí todo este montonazo de gente andamos en el cementerio santa isabel que andamos haciendo quédense en el vídeo y luego le explico vamos bueno andamos acá una noche de necroturismo acá en salta ala amigos en el cual a necroturismo necroturismo llámese se de la ciencia de la real academia acalmate sirena no va a andar caminando las tumbas de noche andamos en el cementerio y hoy vamos a ir a dar un tour guiado por algunas tumbas de algunas personas que han hecho de alguna forma historia en santa ana llame esa historia para bien o para mal hijo pero que hizo algo aquí en santa ana y pues nos van a dar un poco de historia acerca de las tumbas para poderlas conocer para ponerle más sazón y más picante a este vídeo andamos de noche que ahora sonido aquí 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 las ocho de la noche dijo así es que vamos a ver qué tal cómo nos va que logramos sacar así es que estamos esperando somos el tercer grupo acuérdese que los últimos serán los primeros sigo estamos esperando este es el segundo grupo usted puede ver mira cuánta gente cabe recalcar que el primer grupo ya se fue hubo también una obra teatral llamada la gesta de los 44 y tomás regalado que la puede ver también nuestro canal lo hicimos en una transmisión en vivo y en directo ahí la puede buscar usted así es que ella dijo ella me subió la presión activo y dios guardes aquí no allí aquí son panes con gallina dijo los al poquita para nadar ahí dijeron yo pero no me quiero decir en el grupo solo hojita le van a dar a una y nombre aquí panes con café panes con chumpe cafecito y de arriba te van a dar pastel con la huesuda ahí de frente así es que si quieren ustedes para este grupo también yo les digo después cuando me van a ver comer no me van a pedir no me dijo no haga la formalidad esto bussa que los bussa que hay luz que vamos hijo si yo si aquí adiós muy buenas noches yo soy ernesto un cariano nací aquí en santana el primero de septiembre de 1917 fui un justiciero social de la cual me encargaba de robarles a los ricos para entregárselo a los pobres porque nunca me gustó no me gustó la injusticia que hacían los gobiernos en ese tiempo también fui enemigo público número uno del gobierno de maximiliano hernández martínez fui asesinado por la guardia nacional en el segundo callejón norte de catedral fue el 16 de octubre de 1943 prácticamente convirtiéndome un robin hood también me dedicaba a el esoterismo era un inspector que cuestionaba al gobierno por ese motivo fue que fui asesinado pero mi objetivo siempre fue ayudar al pobre y quitarle a rico así que muchas gracias y muchas bendiciones de parte de ornesto interiano muchas gracias gracias pueden seguir con el recorrido sigan bueno hijo esto es el señor interior no cuentan relatan la historia de qué este es de los de verdad aquí yo guarde aquí se les han apagado cámaras a muchos lámparas le han jalado las patas y le han hablado así es que nosotros vámonos en medio el montón porque no hay nada la pata también es que esto me agarra en formalidad yo guarde hijo con chita por el momento buenas noches que quisieramos saber si nos podrán contar su historia muchas gracias buenas noches gracias yo represento a tomar regalado un expresidente de la república nací el 7 de noviembre de mil ochocientos sesenta y dos fui político militar hijo de doña petrona de regalado y don tomás regalado fui exiliado del país luego regresé a luchar por mi país soy conocido por liderar el movimiento muy famoso en nuestro departamento conocido como los 44 por cierto por cierto una anécdota de mi vida sería de joven estaba en un molino de moler caña y me quedaron a los dedos de la mano atrapados en el molino que para no perder todo el brazo tuve que cortar mis dedos de ahí que me conocen como el manco o muco del regalado morí en 1906 pero fui presidente en el año de mil novecientos mil ochocientos noventa y ocho y mil ochocientos noventa y nueve como presidente provisional luego fungí como presidente electo desde mil ochocientos noventa y nueve hasta dos mil tres gracias muy buenas noches muy buenas noches octavia buenas noches mi nombre es concha de regalado soy concepción guirola más conocida como concha de regalado gracias a mi marido la causa de mi muerte es misteriosa no se supo y dicen por ahí dicen que hice un pacto con el diablo mandé a construir un calabozo cárcel no sé que tiene unas paredes tan altas y gruesas fue diseñada justo para que el sol no entrara me contaron los que estuvieron ahí adentro quienes eran políticos corruptos y enemigos de que las paredes tenían muo y como para mí no fue suficiente fui a echar sal para que estuvieran deshidratados claro los habitantes y visitantes que llegan alrededor aún pueden escuchar a las personas que aún sufren su pena en las grandes y gruesas cadenas que mandé a poner por las noches pueden escuchar sus lamentos aunque claro para mí solo es un rumor aunque no quiero que se vayan con un mal recuerdo mío trabajé para los pobres y todo mi empeño lo puse para ellos recuerdo que muchas personas me apoyaron gracias a dios cuando decidí mandar a traer algunas monjas y crear aquí un convento que ayudara a los niños pobres de ahí nace la casa maria auxiliadora que ahora es un colegio muchas gracias joyita la que se dio compadre joyita continuemos por favor siguen adelante y ahora donde quien nos vemos Conchita hoy 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 agarramos agarramos la mochita hoy yo guarde hijo Ese marino relajo, ¿cómo andas? Antes que nada del lado de allá tenemos la tumba de un exalcalde de Santa Ana el cual gracias a él se construyó la terminal de Santa Ana, la terminal conocida como el Colón, usualmente la conocemos como Colón, ah pues la del Colón, todo el mundo la conoce originalmente se llamó la terminal Francisco Ayala, del Colón digamos uy aquí hay raíces hijo, cuidado hijo en la casa no le tocan la mano al hombre, aquí van apretándola, Dios guarde mira, pues ve, uy más despacio hay más despacio, lo que pasa es que vamos huyendo compadre oiga, risa nerviosa le va a dar aquí a la gente uy si me querés mi amor, como me apretaba este personaje le causó bastante alegría y satisfacción a los madrugos, ¿por qué? dentro de poco lo vamos a saber este es el primer maestro que se construyó va pues pero para creerte echámosle un tapiz aquí también buenas a todos soy Juanes Lenker fui un inmigrante alemán que vino por allá del siglo 20 y junto a Manuel Azzau fundamos las industrias de la constancia la que ha creado desde ese tiempo la pilce fui el que trajo la fórmula la mejoró y estuve viendo su calidad hasta el año 1928 cuando el 8 de agosto morí y después fui enterrado aquí bueno muchas gracias un dato curioso es que en esas tumbas como pueden ver parece que había una estatua pero la verdad era un obelisco ese obelisco posteriormente fue destruido por razones que no se conocen aún y podemos continuar ahora con el siguiente personaje muchas gracias y que se quede y cerveza gratis echámoslo un tapis aquí y aquí hoy viene bien el hombre y hoy qué le pasó ya la veo algo pálida agarra color y agarra agarra color ah ya le jalaron la pata va ya ves como no ha hecho el trago allá con que no hay striker y nada a ajá ay que se ve desamarrado no me la pata ahí compadre y qué pasó primero Uy, pero ella me había agarrado así. La mano peluda le asusta. Qué buena cosa fue. No, no, yo de qué es. ¿Por qué? ¿Por qué está de asustar? ¿Por qué? ¿De la vida llorona o conmigo? Y no, no, llevaron de la llorona. No. Ese va a ser el de miedo. Ah, no. Sí. Ah, no, hombre. Ahí viene yo la viudiendo. Venga, se viejo, ayúdale. Venga, viejo. Una foto aquí, ve. Ahí está. ¡Uh! Ahí estamos, ve. ¿Me llega? ¿Cómo estamos, pues? Tranquilo, Dios. Tranquilo. Ahí estamos. Gracias, oíste. Ahí estamos, gracias. A la otra nos vamos, pues. Después de este, síguese. El de miedo. Hijo, el ule. Oiga, hijo. Hay uno de miedo, dicen aquí. Sí. Amarrate el bloom de amarilla. Porque ya te asustaron ahorita con la motosierra. En la tumba de Ramón Linares, uno de los miembros de la jefe de los 44. Ah, ese es Ramón Linares. En el 44 fueron campesinos militares. Es Moncho. Y demás personas. Es Moncho, es, mi amor. En el movimiento. Este es Monchito, mira. Ramón Linares, conocido como el leñador. Ah, leñador, era este compadre, pues. Este es el que usó la motosierra, ya, mira. ¿Nos puede contar un poco de su historia? Oh, claro. Sean bienvenidos a este recorrido. Yo soy Ramón Linares. Estuve al lado del general Tomás Regalado. Fui leñador. Asimismo, soy conocido como leñador. Estuve en el movimiento de los 44 y derroqué, junto a los otros personajes, el gobierno de los EZ. Un dato muy curioso es que mi tumba representa un árbol caído, cortado con hacha. Sin embargo, la tumba está hecha de cemento y no es un árbol como tal, como quizás muchos de ustedes han de haber percibido. Gracias. Continuemos. No, me duele, pero un poquito. Antes de la tumba de Oscar Quiteño, vamos a ver la tumba de otro presidente de El Salvador. Ah, otro presidente. Hemos tenido dos presidentes de Santa Neca. Pues eso estoy viendo yo ahorita. No, no lo sabía yo. Vamos a ver la tumba de Tomás Medina. Vamos a ver la tumba de Tomás Medina. ¿Qué nombre de presidente queremos saber ahorita de Tomás Medina? Tomás Medina. Démele volumen, hija, por favor. Estamos a punto de entrar a la tumba de Tomás Medina. Es el que colaboró dando conectivo a Tomás Medina. Ah, ese maestro medio clases ahí en el Colón Amigo. Sí, ese maestro es el del monograma. Ya me acordé yo. Me enseñó a leer en el silabario a mí. Buenas noches, señor presidente. Sí, así es, es cierto. ¿A qué vamos a ver? ¿A qué? ¿A qué vamos a ver? ¿A qué vamos a ver? ¿A qué vamos a ver? No queremos escuchar porque no me escucho. Cuéntanos un poco de esa historia. Muy buenas noches, damas y caballeros. Me presento. Soy Tomás Medina Menéndez, presidente de la República de El Salvador. Mi vida se dedicó mucho al comercio. Toda mi juventud trabajé en ello. Adquirí y trabajé diversas tierras en el occidente del país. No fue hasta 1831 que cargaré el compromiso de ser pareja de mi amada Gertrudis Rodríguez. Poco después empezó mi trayectoria política. En 1833 me convertí en diputado de la República. Posteriormente fui senador. Sin embargo, no fue hasta 1848 donde me convertí en presidente. Ahí mi periodo francamente fue muy corto de tan solo tres días. Sin embargo, eso no quitó que mi mayor logro no fuera haber construido el Hospital San Juan de Dios. Un periodo de corto, muy pequeño. Ahora bien, después de ello, mi carrera política no se troncó, sino que me convertí en vicepresidente por parte del general Dueñas. Y posteriormente, gobernador de la ciudad de Sonzonate. Sin embargo, eran tiempos muy difíciles, pues El Salvador se encontraba en guerra con Guatemala. Ahí me tomaron como rehén, me tomaron preso y tuve que pagar cada centavo por la fianza. Prácticamente toda mi fortuna se había desaparecido. También mucha de mi familia fue asesinada. Sin embargo, con el poco dinero que todavía tenía, me alcancé a escapar a Inglaterra y ahí hacer nuevamente de mi trabajo. Sin embargo, esas tierras me aburrieron y regresé hasta mi nación. Debido a la vejez, fallecí por una infección en la garganta en 1884. En el mismo hospital donde yo fundé y que ha ayudado a cientos de salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás Medina. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don Tomás Medina. ¿Le agradeces? Es que don Tomás Medina, si allí estudié yo, hijo, ¿cómo no voy a estar agradecido con él, pues? Va, otro nivel. Ni yo tampoco, imagínate. Ese es un punto negro de la escuela Tomás Medina. Nunca dar la historia de Tomás Medina. Ajá, ¿de por qué se llama? Sí. Buenas noches, hermanos y hermanas de Santa Ana. Como sabrán, yo defendí innumerables veces el Arco del FAS, con mucha pasión, esmero, cariño por este municipio. De igual manera, como ya sabrán, como les había comentado, la defendí innumerables veces con este equipo, para lo cual se terminó traduciendo que logramos conquistar tres títulos distintos e importantes. Por ello, también he decidido elegir tres, no, dos sucesos de mi vida, de los cuales la mayoría de las personas ya conocen y algunas que otras que no. Entre el primero, la verdad, me provoca un poco de vergüenza y un poco de risa la manera en que sucedió y lo ridículo que es. Siendo este el primer relato. A la edad de 15 años, yo me encontraba limpiando un arma que era en propiedad. También me provocó un poco de dolor en la cabeza, solo recordarlo. Ya entenderán por qué. Cuando la estaba limpiando, el gatillo se accionó, provocando que la bala pasara a través de mi barbilla y se terminó alojando en mi cerebro, en la parte superior. Los médicos decían que era una operación con un riesgo de éxito bastante bajo el extraer la bala, por lo cual no se procedió a realizarla. Y que de igual manera, podría existir la posibilidad de que hubieran daños irreversibles a nivel cerebral. El otro suceso es cuando me encontraba disputando un partido con el Orión de Costa Rica, a beneficencia del Parque Libertad, para remodelarlo. Y dos delanteros de este equipo contrario, realizaron un potente disparo contra el arco. Yo en el afán de querer defender el arco, me abalancé contra el balón, tratando de agarrarlo en el aire. Y de alguna que otra manera, no sé cómo pasó la verdad, terminé cayendo de espalda, de cabeza, contra el engramillado, junto a otros dos jugadores. Claramente solo yo inconsciente. Para lo cual, en ese mismo día, en el Hospital San Juan de Dios, se me declaró muerto, siendo una fecha de 13 de diciembre de 1964, en el hospital que fundó mi compañero de tumba, Tomás Medina. Como pueden ver aquí en la placa, dice, Oscar Alberto Quiteño, a nombre de esposa e hijos, y un amigo. Falleció en un 13 de diciembre de 1964. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias. De nada. Para acá, por favor. Que tengan un feliz recorrido. Ponga ahí, nos va a dar un penalti, compadre. Vamos, a ver si es cierto. Ahorita. Dios guarde, hijo. Es que se dicen unos guías, po. Es que estos guías no le dan volumen al volar, hombre. Dios guarde, hijo. No, pues ahí como. Ah, este es el otro, hombre. También es del FASE. Buenas noches, me presento a Arturo Magaña. Arturo Magaña era un futbolista, entrenador y... ...reportista salvadoreño. Era uno de los más grandes futbolistas de todo El Salvador. Bueno, bueno, de El Salvador. Y debutó su carrera a los 18 años en París, Costa Rica. Arturo representó a El Salvador. Jugando... No, no. Se está confundiendo a Arturo Magaña ahorita. ¡Dale, dale! Arturo Magaña jugó con muchas selecciones salvadoreñas, pero especialmente jugó con el club deportivo FASE. Magaña también representó a su país jugando su primera Copa Mundial, que fue la Copa Mundial FIFA 1970 en México. Y terminó su carrera con Alianza en 1975. Magaña jugó su último partido contra la Unión Soviética y... Ese fue su último partido internacional. Tanto como su ídolo y legendario... ...Pan Yashín. Arturo vestía de negro y usaba gorra. Pero lastimosamente, él murió de cáncer gástrico el 30 de septiembre de 2009 a sus 69 años de edad. Yashín. Yashín. ¡Vamos Arturo! ¡Pun, tu papias! ¡Vamos Arturo! ¡Pun, tu papias! ¡Pun, tu papias! ¡Ve! ¡No me voy esto! ¡Ya me revolvió las panas con lo que exportó! ¡Ay el hombre! ¡Ay el hombre! ¡Yo guardé, hijo! ¡Ay el hombre! ¡Ay el hombre! ¡Ay el hombre! ¡Ay el hombre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué haces tan sobre? ¡Jajaja! ¡Ay el hombre! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 Bueno señores... Dicen que va a venir... la calabiusa. Así es que... Vamos a ver si la podemos ver por acá. Espérenme un momentito Hijo 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 ¡Ven! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Echo a mano! Bueno señores, después de toda esta caminada y todo este recorrido nos hemos encontrado por acá a grandes estrellas de la plataforma de Youtube algo atrasado compadre que onda, grabó o no grabó, va a subir contenido, vaya que canal, Marino Santaneco eso me llega, solo por eso, tres pupusas revueltas compadre, y usted hija le jalaron las patas no le jalaron las patas, le asustaron me asustaron, me jalaron el pelo, de todo ¿en qué canal va a subir todo eso usted? en Brenda Café ahí está, ya hablaron, así es que si usted quiere ver como a ella le jalaron el pelo, como a Marino se le atravesó a Marino una vieja una vieja chichuga, la andaba buscando allí va Marino, huevita yo no quise grabar eso, dijo, porque usted sabe el contenido va, pero si quiere ver eso Marino Santaneco, así es que ya sabe, esto es parte de lo que se vivió acá en Santa Ana bueno señores y es así como nosotros llegamos al final de esta serie de videos espero les haya gustado espero lo hayan disfrutado recuerde todo esto es netamente por contenido no es que nosotros seamos partícipes de esto no, sino que es nada más por entretenimiento conocimiento para ustedes y desde aquí nosotros les decimos que si es nuevo nuestro canal suscríbete se active la campanita de las notificaciones de nuestros likes y comentarios si no es en Facebook igual como el Salvador va a la pena y nos vemos en la próxima así es señores y desde aquí nosotros les decimos que recuerden que el Salvador vale la pena ¡Gracias!